El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Solo, mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el vientro era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Les pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso Evangelio, con una enseñanza muy concreta. Cuando hay miedos, se agigantan los obstáculos. El miedo como que pone un lente que agranda el obstáculo y lo convierte en algo casi invencible. Es lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro camina sobre el agua, está confiando en el Señor. Pero cuando duda, se hunde. Cuando a Pedro le entra el miedo, deja que el miedo humano se sobreponga a la presencia divina, empieza a hundirse. Y por lo tanto, se le agigantó el obstáculo y por eso vio que estaba ya prácticamente para ahogarse. Y por eso grita, Señor, me estoy ahogando. Por favor, sálvame. Es que no lo olvides, no lo olvidemos. Cuando la fe se empequeñece, las dificultades se agigantan, se crecen. Por eso, cuando estamos en dificultades, en problemas, en serias dudas, en inmensos tropiezos, hay que orar mucho. Hay que acrecentar la oración. Por eso, cuando tienes problemas con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, no lo sé, problemas con una persona u otra, o contigo mismo, ora, ora más, para que tu fe sea más fuerte. Porque si tú te alejas del Señor, se agiganta, se hace más grande tu obstáculo. Como que una nube negra se interpone y entonces empiezas a verlo todo oscuro. Y como Pedro, te hundes, no encuentras asidero. Por eso, la fe en Jesucristo presente siempre con nosotros es fundamental para poder ir por este mundo con un poco más de gracia en la vida, de disfrute de la belleza que Dios nos ha dado, de mayor confianza en que aún en los grandes problemas, yo puedo seguir adelante, superarme y superar todo. Que el Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.